Mi nombre es Magaly Castro y soy del AERAP PENES. Soy cuarto año de aprendiz del Loco 1889. Trabajando con no unión, es difícil trabajar porque cuando te lastimas no tienes absolutamente ningún beneficio, no tienes a veces el dinero para pagar, ni lo que vas a pagar tu doctor, lo que vas a mantener a tu familia. Cuando yo entré a la unión, eso me ayudó bastante porque con eso tengo los beneficios que necesito para mi familia. Como por ejemplo la aseguranza para ellos, ayudarles a ellos con sus colegios, el dinero que ellos necesitan para sus loans, pagar sus loans, todo lo que ellos necesitan para su escuela. Ellos tienen aseguranza al mismo tiempo que yo la tengo. Entrar a la unión es la mejor decisión que puedes hacer porque trabajando sin unión no te conviene. No está bien porque no vas a tener los mismos beneficios que vas a tener en la unión. No está bien. No está bien.